Sodimac Home Center presenta la línea de limpieza ecológica biodegradable más completa para tu automóvil lavado en seco ecológico auto style. Esta línea incluye lavador y encerador de carrocerías, un solo producto sin agua ni residuos lavando, protegiendo y restaurando el color y textura de tu automóvil. Lavado de motor, para el lavado y desengrasado en un solo proceso protegiendo los delicados sistemas de tu motor. Limpiador de tapices, creado para la limpieza interior de tapices y telas y eliminación de manchas en tu vehículo. Revitalizador de tableros, formulado especialmente para efecto aromatizante y brillo duradero. Renovador de neumáticos, producto que te permite en un paso dejar tus neumáticos y superficies similares como nuevos. Y completa esta línea, el limpia vidrios con efecto antiempañante para la limpieza de vidrios y espejos. Lavado en seco ecológico auto style. La línea de limpieza más completa en las tiendas Sodimac Home Center.